y estamos mostrando como este pedazo de bicicletón hecho a la carta estamos diciendo que esto es aerógrafo puro y duro todo todo es un aerógrafo le acabamos de montar un grupo etap este tipo de bicicleta es exclusivamente exclusivamente única esto gustará más gustará menos pero es exclusivamente juanjo por favor dale a ver cómo funciona el motor esto esta batería que lleva aquí esto es la batería del motor y ahora mismo ha entrado el motor cámbiame de plato juanjo cambia de plato no se puede si la con las manos el grupo está cómo funciona el grupo está con un motorá y me va a 50 por hora y estamos viendo cómo funciona el grupo está a 50 por hora cómo sube y cómo baja el crónicamente y sube y cambia con la amiga y hacia poco para que vamos a seguir ahí mirando cómo funciona el sillín hay aerodinámico específicamente aerógrafo o sea esto es pues un detalle algo único algo único en que en todos los sentidos bueno chicos os dejo aquí con el vídeo venga hasta luego err y a y y y y